Mami, prenda la radio, encienda la tele Y no me molesten que hoy juega las L Coja la curva, coja la L Si no es talentando Mami, prenda la radio, encienda la tele Y no me molesten que hoy juega las L Coja la curva, coja la L Si no es talentando Hoy es día de fútbol, que soy reggaetón Llame a los vecinos, saque el televisor El equipo está duro y quiere salir campeón Guarden energía pa' que canten el gol Olé, olé, oléa La bajo de pecho y la meto de volea Olé, olé, oléa Después del partido también se perrea El pana está trayendo la fría En la calle ya se escucha el garabía Hubo boleros desde que era cría Cierra en la cuadra tu juega La selección mía Y hoy la moja lucho día Que calidoso, que monstruo, que jugador Saque la bandera, saque el tambor Que llegó lo más chimba La tricolor Con el calor de la costa pa' meterle sabor Sock, cambiarle el flow Ponerlo en rancha En tribuna una avalancha Y la sed en la cancha El que se cae, se para Y gana la revancha Que nitidez, míralo como engancha Que rico tú lo bailas Que rico tú lo mueves Mi amor, donde tú vayas yo voy Ponerme el titular Mamacita que yo soy buen jugador Me tiene en concentración Que rico tú lo bailas Que rico tú lo mueves Mi amor, donde tú vayas yo voy Ponerme el titular Mamacita que yo soy buen jugador Me tiene en concentración Que rico tú lo mueves Que rico tú lo mueves Mi amor, donde tú vayas yo voy Ponerme el titular Mamacita que yo soy buen jugador Me tiene en concentración Que rico tú lo bailas Que rico tú lo mueves Mi amor, donde tú vayas yo voy Ponerme el titular Mamacita que yo soy buen jugador Me tiene en concentración Todo el mundo arriba de la silla Esto parece el carnaval de Barranquilla Las cosas sencillas Si Juánez tenía la camisa negra Pues yo la tengo amarilla Mami, prenda la radio Encienda la tele Y no me molesten Que hoy juega las L Coja la curva Coja la L Si no está alentando Mami, prenda la radio Encienda la tele Y no me molesten Que hoy juega las L Coja la curva Coja la L Si no está alentando Se levantan los corazones Y nos abrazamos En uno solo Todos los colombianos Colombia, Colombia Mi patria amada Colombia Vida